México es uno de los países a nivel mundial que registra un alto número de accidentes de tránsito con desenlaces fatales. El 90% de esas muertes suceden en países de mediano y bajo ingreso como el nuestro. El panorama en Chiapas refleja una realidad muy distinta al resto del país. Las personas más mueren en este estado por enfermedades, diabetes, cáncer, enfermedades del corazón. Sin embargo, viendo la mortalidad por grupos de edad, nos damos cuenta que los jóvenes de 15 a 29 años es la primera causa de muerte. Los jóvenes de los 30 a los 49 es la segunda causa de muerte. Entonces algo está pasando, algo está sucediendo. Nuestro país aporta cada año 17.000 decesos relacionados con accidentes viales que se pueden prevenir, sobre todo cuando intervienen, además del humano, factores externos. 9 de cada 10 accidentes podrían evitarse si un conductor es responsable de la mejora en las vías. Entonces de eso se trata, de que la infraestructura principalmente mejore, pero no solamente la infraestructura de los vehículos, las banquetas, los puentes, los pasos peatonales, la iluminación, las alcantarillas, las cuestiones de los señalamientos que no se ven. Los expertos señalan que respetar el reglamento de tránsito y los derechos de los peatones, además de mejorar la infraestructura vial que abone a la seguridad de los conductores y transeuntes, es una buena manera de comenzar a disminuir estas estadísticas que mantienen a nuestro país en el lugar número 13 en el ranking internacional. Claudia Cantón Chiu, 10 Noticias.